Bueno Marcelo, después de una importantísima victoria en el Fernández Marcha ante el Guadalcacín, supongo que los ánimos por las nubes después de un partido muy completo del equipo. Sí, estamos muy contentos, el equipo ha hecho un muy gran trabajo y esta es la línea a seguir, coger esta dinámica positiva y seguir sumando de tres en tres para buscar a la próxima victoria en casa. Quizás lo peor de sumar los tres puntos es que el cuarto clasificado y el tercer clasificado siguen a cuatro puntos, es verdad que se recortan a otros rivales como el Cádiz, por ejemplo los barrios, pero el equipo sigue dando muestras de que lo va a pelear hasta el final. Sí, nosotros vamos a pelear hasta el final y creo que depende de nosotros, nosotros tenemos que seguir la misma línea trabajando para conseguir los tres puntos y cada vez ir recortando puntos a los de arriba hasta meternos en la zona de playoff. Hoy, espectacular ambiente que se ha vivido aquí en la grada del Fernández Marcha, ¿con qué te quedas de ese desplazamiento masivo de la afición del club? Sí, agradecer el desplazamiento de la afición, se han agotado las entradas incluso antes del día del partido y muy agradecido a la afición, que siga así el próximo partido en casa, esperemos que haya un buen ambiente.